Entonces, ¿cómo se puede interpretar la muerte de Jesucristo en ese sentido? Que se murió. Que obviamente fue trágico, fue injusto, pero tienen que entender la situación. Fue también, o sea, había, por lo menos tal vez entre sus consejeros, una falta extraordinaria de sentido común. Porque la situación en ese entonces fue que Israel estaba ocupado por los romanos. Así que había mucha tensión. Por ejemplo, si de repente la República Dominicana es invadida y ocupada, todo el mundo va a querer sacar a los invasores. Entonces, los romanos eran súper no populares. Había mucha tensión. Había un grupo que se llama los, en español sería, los fanáticos, no sé cómo se llaman en español. Ellos que asesinaban a oficiales romanos y a judíos ricos que colaboraban con los romanos. Entonces, para los romanos, que habían pocos romanos y muchos judíos, la situación era súper peligrosa y muy tensa. Entonces, en ese entonces no se permitía la aglomeración de mucha gente. Y sabemos que los seguidores de Jesús eran armados. Porque Pedro atacó a un soldado romano y le cortó la oreja. Entonces, Jesús está rodeado por personas armadas. Armadas. Entonces, y una espada. En ese entonces era más o menos una pistola. Y sus seguidores, no vamos a hablar de Jesús, pero sus seguidores insistían que Jesús era el rey de Israel. Hay tantas canciones de Navidad, el rey de Israel. Entonces, eso fue un problema. Porque había un rey de Israel que se llama en español, sería Herodes. Herodes, ustedes dicen Herodes. Pero cuando Herodes se murió, sus hijos eran completamente incompetentes. Entonces, los romanos sacaron a los hijos de Herodes y mandaron a Israel un gobernador romano. O sea, reclasificaron a Israel políticamente. Entonces, ya era insoportable para los romanos, para los de Israel, de tener un rey judío que era amigazo, cuate de los romanos. Y de tener, de repente, un gobernador romano era demasiado. No lo aguantaban. Es por eso que los fariseos, ¿cómo se llama? Fariseos. 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 Algo malo o algo así. Entonces, le dijeron que sí debemos pagar los impuestos. Porque era una pregunta truco. Porque los impuestos se pagaban a los romanos. Y los judíos no aguantaban eso. Eran súper frustrados. Entonces, si Jesús dijera que sí, paga los impuestos, los judíos lo iban a odiar. Si dijera no paguen los impuestos, los romanos lo iban a llevar. Entonces, era una trampa. Y Jesús pidió una moneda. Que tenía, cada moneda tenía, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El perfil de César. Y Jesús dijo, bueno, dale a César lo que es de César. Así para escapar de esa pregunta peligrosa. Pero, entonces, en ese momento, Jesús. Fíjense bien que en el mar de Galilea. En el mar de Galilea, Jesús predicaba mucho. Hacía centenares, millares de discípulos. Y nadie lo molestaba. O sea, no es verdad que no se podía, que Jesús no podía predicar en Israel. Porque en Galilea, él predicaba con muchísimo éxito y nadie lo molestaba. Ningún gobernador, ningún oficial, él podía predicar libremente. El problema no fue predicar en Israel. El problema fue predicar en Jerusalén. Que era un lugar, como se dice, hirviendo con tensión política. Y Jesús predicando, rodeado por personas armadas. En Jerusalén. Y sus seguidores diciendo que él es el rey de Israel. Cuando los romanos acabaron de sacar al rey. Entonces, decir que Jesús era el rey de Israel. Era directamente desafiar al gobernador romano. Además de eso. Y es peor que eso. Todos los, ¿cómo se dice en español? Todos los epítetos, los nombres que sus seguidores le daban a Jesús. Eran títulos militares. Y políticos. Por ejemplo, decir que Jesús. Eso es muy conocido por los eruditos. Eso no es algo que yo descubrí. Que llamar a Jesús el único Hijo de Dios procreado y no creado. Son palabras del Viejo Testamento. Y específicamente de los, mi español. De los salmos. Creo que es el segundo salmo. Que era el salmo oficial. Que se recitaba al momento de coronar al nuevo rey de Israel. Entonces, llamar a Jesús. El único Hijo de Dios. Creado y no creado. Ellos citaban. Al salmo que es solo para el rey. Nadie más. Entonces, además de eso. Estamos empezando. Estamos calentando la cosa aquí. Decir que Jesús era el Mesías. ¿Qué fue eso? Mesías. En hebreo. La palabra. Significa. El ungido. Como Abisheka. El ungido. ¿Quién era el ungido? El Mesías. En la cultura de Israel. El rey. O un líder militar. Era el título. ¿Por qué? En la historia de Israel. El Mesías. Paradigmático. El símbolo de los Mesías. Era, por ejemplo, David. Rey de Israel. Otro Mesías. Otro Mesías. Sansón. Otro Mesías. Era Yudas Maccabay. El héroe de la historia de Hanukkah. Que derrotó a los griegos. Entonces. Decir que Jesús. Era el único Hijo de Dios. O creado y no creado. Llamarlo de Mesías. Eran todos títulos militares. Y políticos. Y están predicando eso. Eso. En Jerusalén. Donde hay fanáticos judíos. Que están asesinando oficiales romanos. Y todo eso. Y Jesús rodeado por una milicia armada. Entonces la verdadera historia. Es un poquitito diferente. Un poquitito. Yo no estoy criticando a Jesús. No estoy diciendo que no es una gran alba. Nada de eso. Nada más diciendo. Que la historia que se recibe. A veces. No es de toda la historia. Entonces Jesús fue. Asesinado por el Estado. Por varios motivos. Otra prueba. De que Jesús estaba rodeado por una milicia. Armada. Es que. Y última cosa que voy a hablar sobre el cristianismo. Pero se me hace un poco interesante todo eso. Y eso es que. Una pregunta. Que se debe hacer. Pero no se hace. Y pero. Es obvio que se debe preguntar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los romanos. Tuvieron que pagar. Ayudas. Para. Como se dice. Traicionar a Jesús. Porque si piensas bien. Hay algo absurdo ahí. Lo absurdo es obvio. Porque. Los romanos le pagaron ayudas. Para darles. Dos puntos de información. Primero. ¿Dónde vive. Jesús. ¿Dónde está su campo? ¿Dónde vive? Y segundo. ¿Cuál es Jesús? Si se piensa bien. Hay algo absurdo ahí. Porque. Y voy a explicar. Porque eso es. En un sentido. Absurdo. Primero. Porque según el Nuevo Testamento. Todos los días. Jesús. Caminaba. No hacía un helicóptero stealth. Pero caminaba. Al centro de Jerusalén. Y predicaba a millares de personas. Entonces. ¿Cómo era posible. Pagar a una persona. Para que. ¿Cuál es Jesús? Él pasa. Él todos los días. Predicaba en el centro de la ciudad. Segundo. ¿Por qué era tan difícil saber. Dónde él acampaba? Porque. Él caminaba. De su lugar. Y volvió a su lugar. Caminando. El último punto. Después voy a encerrar. Y que. Hay otro punto relevante aquí. Es que. Los romanos. Los romanos. Tenían un sistema de espionaje. Fabuloso. Los romanos. En ese entonces. Eran tan eficientes. Que por ejemplo. Cuando Julio César. Fue asesinado. Por muchos. Tal vez 50 senadores. Cuando Julio César. Fue asesinado. Y eso. Obviamente. Soltó. Una guerra civil. Entre los. Amigos de César. Y sus enemigos. Y los amigos de César. Ganaron. Todos esos senadores. Tenían que huirse. También tienes que saber. Que el senado romano. Era como. En la cámara de señores. Eran los ricos. La aristocracia. La aristocracia. La aristocracia de Roma. Los más ricos. Los más poderosos. Que tienen sus milicias privadas. Entonces. Con todos sus recursos. Ellos se huyeron. En todas direcciones. Tenían recursos. Tenían. Los medios. De escaparse. Y fueron a todas partes del mundo. Y sin embargo. El sistema. De inteligencia. Espionaje de Roma. Era tan sofisticada. Que en poquísimo tiempo. Dentro de un año. Y eso es. Sin tecnología. Sin carros. O nada. Y 50. 60. Y todos sus amigos. Tal vez centenares de personas. Y dentro de poco tiempo. Cada uno. De los asesinos. De César. Estaba muerto. Estamos hablando. De un sistema romano. Ridícula. O sea. Completamente. Eficiente. Dentro de poco tiempo. Todos estaban muertos. Con todos sus recursos. Dinero. Milicias. De esconderse. De cambiar su identidad. Todos estaban muertos. Y esos romanos. Tienen que pagar. Ayudas. Para saber. ¿Dónde vive Jesús? Cuando todos los días. Camina hasta el centro. Y vuelve. ¿Y cuál es Jesús? Entonces. Por eso. El motivo por el cual. Los romanos. Y sus espiones. No podían. Averiguar. Personalmente. Dónde vive Jesús. Es porque Jesús. Estaba rodeado. Por una milicia. Armada. Y no permitían. Que nadie. Desconocida. A la comunidad. Nadie desconocido. Que los siguiera. Y por eso. Cuando los romanos. Llegaron. Inmediatamente Pedro. Inmediatamente sacó una espada. Y mutiló. Cortó. Entonces. Una persona. Que no está acostumbrada. A usar armas. Pesadas. No es que. Reaccione. Inmediatamente. Eso muestra. Que Pedro. Estaba completamente. Entrenado. Y acostumbrado. A usar armas. Letales. Y son las personas. Que rodeaban a Jesús. Entonces. Bueno. No voy a entrar más. Nada más. Quiero decir. Que. Sobre Jesús. Hay mucha información objetiva. Eso es historia. Que no se habla mucho. Bueno. Gracias. Vale.